Un momento. Nos vamos con Ezequiel Urgente, frente al sanatorio Santa Fe. Ahí está Federico Reutemann, nota exclusiva por aire. Lo colocamos ahora en este momento, adelante. Así es Luis, aquí me encuentro con Federico Reutemann. Estamos en vivo para aire de Santa Fe. Bienvenido Federico. Bueno, lo primero preguntarte, bueno, una situación complicada se vivió ayer. ¿Cómo se encuentra hoy Lole? Está en el mismo cuadro que hace dos días. En un cuadro crítico y, bueno, irreversible y, bueno, está sedado. En esa situación estamos. El retorno Federico te quiere saludar Luis Mino. Federico, hola. Hola Luis, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, por un lado, estás al tanto del momento dificilísimo que se vivió ayer a través de los medios. Yo puedo decir en nombre de aire de Santa Fe que mantuvimos la credibilidad y que corroboramos, y a vos te consta porque te llamamos, y no se publicó en ningún momento nada fuera de lo que se dio en otras circunstancias. Lo sé, Luis, lo sé, y aparte, recién nos decía en otro medio, vos tenés los contactos, digamos, yo estoy comunicado con tus productores, es de fácil acceso, digamos, contactarse conmigo. Luego estaba el gerente de comunicaciones del sanatorio Santa Fe. Lo podrían haber chequeado tranquilamente, pero bueno, ya pasó. Así que yo te agradezco porque siempre, con el respeto, te has tratado todo, Luis. Bueno, vos dijiste una palabra que es fuerte, sabiendo que sabemos que hay una persona tan cercana a ustedes. Está sedado, y en un momento te escuché, te lo pido con todo el respeto del mundo, que acá no hay ninguna mala intención. ¿Dijiste una situación irreversible? Sí, sí, así es, Luis. Estamos en esta situación, ¿no? O sea, peleó como un campeón, o sea, ustedes saben todo este proceso de hace 60 días, más lo que él ya venía, digamos, en su casa, lo que tuvo que soportar, digamos, primero en el sanatorio Santa Fe, después en Rosario, después vuelta a su casa, después de nuevo en el sanatorio Santa Fe, con análisis diarios, con estudios. Bueno, la verdad que peleó, pero bueno, hoy el cuadro es tal cual lo dije anteriormente. Alguien del entorno médico, con el cual tuve acceso, me dijo, Loles, es un roble, es un roble. Cualquier otra persona, me dijo esto, estoy cometiendo una infidencia. Cualquier otra persona, no hubiera podido estar ni siquiera una semana. Y él hace dos meses que está batallando para salir adelante. Sí, sí, eso me dijeron sus hijas, digamos, con las que estamos, bueno, diariamente, que eran los que tenían el contacto diario con Sebastián del Paso, con Reynier, y acá los médicos que lo estaban atendiendo, dice que nunca ha visto la fortaleza, digamos, del Loles. Él estaba ya teniendo alguna situación complicada, porque esto él tuvo una... En Nueva York tuvo aquellas famosas operaciones. Ahí lo mejoró mucho, faltó una parte más por hacer. ¿Por qué debía la situación? Yo, bueno, del proceso médico no sé mucho, de decirlo que él se opera, le diagnostican un tumor, lo operan en Nueva York, una operación que estuvo 90 días, que también tuvo que pelear bastante, digamos, la recuperación. Y después pasó un proceso de, hasta ahora, con una calidad de vida normal, la verdad. Y, bueno, yo supongo que tiene que ver todo con lo mismo, que, bueno, tiene que ver con eso. La foto que se tomó, que publicó Cora, con Carlos tomado de la mano de sus dos hijas. Ellas buscaron tomarla, ¿cuál fue el mensaje y qué sensación te dio? ¿La viste? Sí, la vi, la verdad que me encantó, y, bueno, es una foto que es la madre con la mano de su padre, que está peleando, despidiéndose, se puede interpretar, y, bueno, sé que tuvo mucha repercusión. Recién veníamos hablando en el auto, estaba con ella y me estaba contando justamente eso. Yo tengo un último dato para decirte, si estoy equivocado, me corregís, me corregís. Hasta hace dos días atrás, es como que levantaba, abría los ojos, pidió ver Fórmula 1. Sí, es más, a mí, yo estuve y se quería, me decía, vamos, se va, me, vamos, se va, me. Y se quería parar, como un toro cuando tienen esa espada clavada, tiene espada y sigue caminando, así. ¿Eso, cuándo te lo dijo? ¿Hoy es miércoles, lunes? Esto fue, no recuerdo si fue el lunes o el domingo, ya, pero... Me acuerdo que fue domingo, lunes, domingo, lunes. Sí, sí, sí. ¿Y la cosa se agravó a de cero a la mañana? Ya estaba, digamos, ya sabíamos ese proceso, igual nosotros que lo que venía, pero así, así estaba él. Vamos, y quería pararse. ¿Y eres consciente de todo esto, Federico? Sí, sí, las hijas, o sea, ahora, ahora, repito, en la hora que está sedado, pero él cuando veía los ojos sabía, pedía con quién hablar, con quién quería que venga mi papá, su único hermano, que vengan riquito, que lo quiero ver. ¿Algo que querías preguntarle? Federico, buen día. Sí. Por lo que vos decís, o sea, todos sabían que, digamos, que el cuadro era, ya les habían dicho que era irreversible, aun cuando él estaba consciente, digamos. Siempre, siempre en un episodio, a ver, hace bastante, digamos, al principio, cuando hubo un tiempo que se mejoraba, y después, hacen, digamos, dos casiceros, y después retrocedía, después sí, todo el proceso. En una de las veces, los médicos que yo estuve, que fue la única charla que tuve con uno de los médicos, que estaban sus dos hijas, fueron claros, digamos, que siempre la situación fue crítica, y que estábamos en una situación complicada. Nunca, digamos, pero bueno, uno cuando hay vida y esperanza, y uno pelea, y somos hombres de fe, y... Pero siempre supimos que el cuadro era crítico. ¿Y hasta vio Fórmula 1 de este fin de semana, entonces? Sí, tenía entendido que sí, que... y la anterior carrera, no, la última, la vio con... con su hija Mariana, porque yo la traje, me voy y dice que voy a ver la carrera con papá. Ah, pero es un toro, es un toro. No puede ser. Es de roble, como lo dicen los médicos. Sí, sí, sí. Nos había comentado, creo, en su momento, Cora, que hasta Bernie Eccleston se había comunicado para seguir atentamente la salud del estado de Reutemann... Sí, los mensajes fueron enumerables. En mi caso, de la parte, que es más lo que me toca, de la parte política, de todos los sectores, de todos los dirigentes, de gente que ha estado con él, y, obviamente, las chicas... sí, Bernie Eccleston mandó un audio... bueno, corredores internacionales, que las chicas tenían, obviamente, mucha más relación... también mensaje de todos lados. La verdad que es un personaje que, obviamente, es nacional, internacional, creo que de todos los argentinos. No sé, es muy duro decirlo. Ojalá que salga adelante. Todos lo desean, los que lo quieren. Hasta... bueno, ayer cuando pasó eso de que se publicó el fallecimiento, algunas personas que habían tenido enfrentamientos con él, o distanciamiento, o no estaban de acuerdo, valoraban ciertas cosas muy valiosas de lo que ha sido su vida. Es decir, eso nadie lo puede negar. Además... ¿Y qué hay un después? ¿Ya han pensado en un después, Federico? ¿Si sucede algo? Sí, sí, sí. Si sucede algo, bueno, las chicas me han encomendado un poco organizarme, organizar un poco las cosas. Pero bueno, no quiero hablar, digamos... No, 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 no. Pero... Pero sos vos el que se encarga... Sí, 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 sí. Pero aparte, como las chicas, en ese sentido, son como él, vos lo conociste también, Luis. Es muy sencillo, humilde, va a ser una cosa familiar y rápida, y donde... como él lo hubiese querido. La foto que publica Cora, que postea Cora anoche, es una foto que hasta parece... Él en ese momento todavía estaba consciente, porque hasta parece que él toma las manos, que se las toman a él, ¿no? Sí, sí, obviamente, él tiene movimiento... Reflejos. Sí, mueve la mano, si se le pongo, te aprieta el dedo, sí. Vos dijiste que yo lo conozco, y yo quiero, ahora públicamente, delante tuyo y para terminar, recordar aquel episodio de enero de 2015, cuando tuvo la grandeza, porque a nosotros nos hackearon, nos hackearon el Twitter, y... Y yo estaba de vacaciones, me llamaron los chicos que estaban haciendo periodismo en ese momento en la área digital, y nos colocaban, aparte, nosotros borrábamos y nos volvían a colocar, y nos volvían a colocar en un momento muy difícil, donde colocaban que había tenido un accidente y que había fallecido. Entonces yo, que estando desde afuera, de vacaciones, le dije, llámenlo a Carlos, que él va a entender, pídanle disculpas, y háganle entender lo que pasó. Bueno, a las 5 de la tarde, lo ubicamos, salió al aire, lo tomó como diciendo, tengo otra vida más, como diciendo así, los entiendo chicos, sé lo que es un hackeo, sé que no hubo ninguna mala intención, y además, hoy las redes sociales, mirá lo que ya tenía en la cabeza, están dominando el mundo. Así que, nunca lo voy a olvidar, ese gesto de grandeza que tuvo. No, pero aparte, nunca hubiese pensado mal de vos, sabemos lo que sos como profesional, como persona, Luis, y... Obviamente que... En ese sentido, te va a quedar vos, digamos, porque sabes qué clase de persona sos. Bueno, y lo último que puedo recordar es que, con el primer viaje, la gobernación, del año 91-95... No, no, sí. ¿Cuál, Carl? ¿Qué decías, Federico? No, no, te estoy escuchando atentamente, la primera gobernación, 91-95, me decías... Me dicen, te pide Reutemann que lo acompañes. Yo era, era un... Es decir, estaba empezando a hacer programa de la mañana, era el año 91, llevaba dos años haciendo la punta del ovillo, y me dice, te pide que vayas con él a los Bajos Submeridionales. Yo digo, ¿a dónde? Y me llevó él, manejando el helicóptero, y me decía, mirá, allá abajo, yo tenía un miedo, porque dije, manejarás Fórmula 1, pero... Pero, no lo podía creer, y estaba metido en el tema de los Bajos Submeridionales, para que la gente sepa, es en el límite, en el norte... Sí, sí, sí. Él, en el primer gobierno, en este primer gobierno, bueno, sale la ley de convertibilidad, bueno, y hace muchas obras, y sobre todo en el norte santafesino, que hace la ruta 95, los Bajos Submeridionales, digamos, le quiso dar un impronta al norte, que hasta para ese momento no tenía. Inclusive, para recordar, en ese entonces me tocó, digamos, un poco vivirlo de afuera, era chico, no tan chico, pero él, cuando se pelea con el, en ese entonces, con el, con Menem, digamos, una disputa política, sencilla, pero no sé si se desacuerdan, que él le quiere dar al norte un senador nacional, para que sea, para darle, digamos, preponderancia a ese sector, a esa población que, para él, había estado olvidada. O sea, mírate lo que cegó, y lo terminó, y lo impuso. No sé si es que era, bueno, que fue fuerte más allá. Sí, sí, claro, estamos acordándonos de esto. Y ya que estamos en un diálogo como si estuviéramos tomando un café, y con todo el respeto, insisto, yo esto, vos sabés que lo estoy tomando con el mayor respeto. No, ya lo sé, Luis, ya lo sé. Y si vos me decís, Luis, olvídate, dejarlo de lado, ¿hubiera querido ser presidente alguna vez? Sí, a mí, a veces, yo hablo, con lo que me toca a mí, a mí me ha gustado que el Lole pueda conducir a la esquina a todos los argentinos, como familiar, como peronista, pero bueno, eso era una decisión personal, y él, bueno, nunca me lo dijo, vas a saber cuáles fueron los motivos, por la cual él lo rechazó dos o tres veces, digamos, pero bueno. ¿El pebé estuvo cerca? Era la persona que querían todos, era el dirigente político que en ese momento querían todos. ¿Y dos o tres veces se ofrecieron? Sí, sí, eso pasó dos o tres veces. Pues Duarte, cuando Duarte gana la gobernación en el año 99, se saca 920.000 votos, que hasta ahora todavía ningún candidato gobernador, esto es un dato, pudo superar esos supragios, estamos hablando de hace cuántos años, y vino y dice, sos el único que le puede ganar a De la Rúa, y él dice, a mí me votaron, saqué esta cantidad de votos, me eligieron los santafesinos para que gobierne por segunda vez, y por lo tanto voy a cumplir ese compromiso. Esa fue una vez, la otra fue en el, bueno, en el 2003, la otra fue cuando, ¿se acuerdan ese proceso de Rodríguez Sá, Camaño, Rodríguez Sá, Puerta? Cuando agarra a Rodríguez Sá, o sea, le vuelven a decir, tenés que ser vos, agarrá vos, y él no, andó a otro piso. Gracias por esto, una última cosa que te quiero decir. No, 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 no. Usted siempre dijo que algo que no me gustó, ¿no? Sí, bueno. Sí, pero eso nunca, no sé si fue un comentario, y si vio algo, nunca me lo dijo que es lo que vio. Ustedes saben cómo era él. Sí, sí, sí. Federico, vos sabés que tengo mensajes... ¿Cómo es él, perdón? Sí, es un límite tan duro decirlo así. Sí, sí. La cantidad de gente que dice, habla idéntico y mueve las manos como el Lole. ¿A vos te lo dijeron eso ya? Me dijeron que tengo la voz parecida. No, no, y los gestos. Ese movimiento de la mano derecha... Sí, ese... Algo que cuando mueve la mano, no me cierra, ¿eh? No me cierra. Hay algo que no me cierra. Ahí saliste igual. Igual. Igual saliste, por Dios. Bueno, mejor que estemos recordando estas cosas así. Sí, yo me voy a quedar con los recuerdos más lindos que tuve con él. Que uno fue... En el año 99 la estuve... Recorrí cuando tu candidato era gobernador toda la campaña. Hicimos pueblo por pueblo. Esa fue mi primera vez como diputado provincial. Y recorrí toda la provincia con él. Pueblo por pueblo, a lo largo y ancho y a Santa Fe. Y la verdad que para mí fue una experiencia... Recorrer al lado de él. Usted no sabe lo que generaba. Entraba el día de la noche a Santi Espíritu. Y la gente con desavillé a la velera salía a saludarlo. Era, era... Se me pone la piel de gasina, digamos, recordarlo. La última y me voy con una especie de sonrisa. ¿Dónde está la campera roja? ¿Dónde quedó la campera roja? Oh, esa campera roja está en la casa de él. ¿En serio? ¿En serio? Sí, está en tu casa. Sí, sí, está guardada. ¿Acá en la costanera? Acá en el camper 512. ¿La quería mucho y la guardó? No, esa campera no se la sacaba. Es con sus cosas, digamos. Es imposible. No. Esa la tiene él. ¿Y por qué la había elegido esa campera roja? Para contarlo como una anécdota que... Él tenía dos cabalas en esa campaña. Y después la repitió porque era una persona que seguía mucho ese tipo de cosas. Uno va contando y... Es cabrero. Es bueno para que la gente también lo sepa y lo conozca un poquito. Era la campera roja en esa campaña. Y él siempre abría la campaña en Gato Colorado y se la cerraba en Rufino. Esa era la, digamos, cabra que él tenía. Ah, él arrancaba en Gato Colorado toda la otra. Hice la campaña y la cerraba en Rufino. ¿Y usando la campera roja? Usando la campera roja. ¿Pero por qué eligió esa campera y dónde la consiguió? ¿Era Argentina? ¿La fue con el exterior? Sí, no sé, no, me parece que no habla castellano esa campera. No habla castellano, es un fenómeno. Bueno, Federico, gracias por este tiempo. Yo no sé cómo recértelo. A su sobre, Nervi, como siempre. Un fuerte abrazo a usted y al piso y a toda la audiencia. Y el mismo respeto que tuvimos anoche, lo tendremos en el momento que suceda algo, seguiremos teniendo el mismo respeto que nos acostumbra a ofrecerle a la gente un producto periodístico que piensa primero en la gente y después en la primicia, cuando no se corroboran, cuando no se chequean las cuestiones. Vale, gracias por el respeto de siempre, Nervi. Un fuerte abrazo. Bueno, hasta luego. Gracias, señores. Qué linda. Gracias, Ejiel. A la próxima, Luis. Bueno, creo que salió una nota. Sí, sí, sí. Una nota porque en momentos como estos, generalmente uno puede caer en esto de la tristeza, el bajón, y fue una nota coloquial, recordando. Y además con cosas que no se sabe.